Música, poesía, declamación, danza, fue el entretelón para homenajear a las madres trabajadoras de la municipalidad. Música, poesía, declamación, danza, fue el entretelón para homenaje. Música, poesía, declamación, danza, fue el entretelón para homenajear a las madres trabajadoras de la municipalidad. Motivadas asistieron a este evento organizado por la municipalidad, el concejal Washington Guamán fue el encargado de realizar la apertura en nombre del burgo maestre y a la vez dando la bienvenida a las invitadas. Madres que opinan sobre el significado de ser madre y el compartir día a día con sus hijos. Ser madre es un privilegio que las mujeres tenemos, ser madre es un sentimiento noble que albergamos para nuestros hijos, realmente es una dicha y es una terrible y tremenda responsabilidad, pero que la asumimos con compromiso y con todo el amor que solamente una madre puede tener hacia esos seres que nacieron de nosotros. Con cámaras de Diego Armando Cheluisa, reportó para Canal 5 Televisión Municipal, Javier Lumbi Alarcón. Música 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 Música